En este lunes arrancamos la semana, seguramente va a ser una semana donde se aclare todos los rumores, donde se aclare todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha prometido también por supuesto para Santos Laguna. El Atlas es campeón del fútbol mexicano, Orlegui de nueva cuenta lo hace, lo hace bien. Corona y como si fuera una novela termina Julio Furch poniéndole la cereza al pastel, anotando ese gol de penal que le dio el título después de 70 años al Atlas. Grandes diferencias entre el verano pasado que no se pudo conseguir el título para Orlegui y ahora que sí, pero los dos tienen un gran mérito, llevar a sus dos equipos a las finales del fútbol mexicano, también a la Jaiba Brava que está ahí, pues ese reconocimiento y aceptar que Santos Laguna, Atlas y la Jaiba Brava están en las mejores manos de los gestores deportivos en el país, lo han demostrado con hechos, con resultados. ¿Y por qué digo que esta semana es importante? Porque ya terminó el torneo. Antes de que concluyera la apertura 2021 entendíamos tras la eliminación de Santos que no iba a haber nada oficial entre movimientos. ¿Por qué? Porque algunos equipos siguen compitiendo y mientras los equipos siguen compitiendo, una manera de respeto, se esperan a que termine el torneo para empezar a hacer los fichajes oficiales. Ya sabemos que Diego Valdés ya está en la Ciudad de México, no reportó el día de hoy, ya se ha especulado, ya se ha hablado, no se ha hecho oficial tampoco. Me parece que Santos está tardando en eso. O sea, si ya dio declaraciones en la Ciudad de México, si ya lo vimos estar allá en la capital del país, si ya sabemos la información, lo mejor es que también salga. Ya reportó el primer equipo, ya salió también el calendario, tenemos todo esto para el programa del día de hoy. Juan Gómez Junco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bella y preciosa comarca Lagunera, David, Mauricio y Javier, que nos acompaña el lunes representando al Chato, a Juan Pablo. A andar bien cruel en el Chato, Juan. Bueno, felicidades al club Orlegui, perdón, a Orlegui, al corporativo, a la empresa. Y no es casualidad, ser campeón en fútbol mexicano es muy complicado, muy complicado. No es casualidad que esté Orlegui llevando ahora al Atlas tan rápido. ¿Cuánto tiempo tiene? Dos años. Dos años. Exactamente. Tan rápido al campeonato del fútbol mexicano. Felicidades a Orlegui, habrá que imitarlo en algo, preguntarle qué hace, o nosotros mismos sabemos qué hace. Aquí no nos damos cuenta. Dos y medio, porque fue verano del 2019. Fue en mayo, exactamente. Es su quinto torneo. Es su quinto torneo. O sea, es demasiado rápido. Sí, 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 sí. Demasiado rápido. Claro, para cambiar una inercia y una mentalidad perdedora, es muy rápido. Y agregando que el aficionado del Santos podrá estar incómodo, pero de nuevo cuenta, mi intención es quédate en los seis campeonatos del Santos de los torneos cortos. Quédate ahí y disfruta uno de sus campeonatos, aunque sea en segundo término.